La idea de esa ordenanza fue sentar bases como para manejar todas las especies arbóreas de la ciudad. En un momento determinado en Trelew se plantaron muchos olmos. Muchos olmos que no eran adecuados para las veredas. No había todavía mucha producción de árboles de menor porte que fueran adecuados a las veredas y se organizaron dos o tres años seguidos campañas de extracción de olmos. Yo creo que funcionó muy bien, la ordenanza creo que está vigente. Hay ciertos requisitos para cualquiera de nosotros, para sacar el árbol hay que hacer un pedido al área correspondiente. Va a los técnicos del lugar y se fijan si realmente es necesario sacarlo, si realmente hay motivos para la extracción. Se le recomienda, bueno, hay que conectarse con la gente de Camusi, o sea, se autoriza. Por ahí hay modas, por ahí estaban de moda los, qué sé yo, la gente adopta en un momento determinado los sauces eléctricos, que son muy bonitos, pero son árboles que lamentablemente en la ciudad no pueden colocarse. Son árboles que a los cinco o seis años empiezan a tomar un porte que lamentablemente rompe paredones, hay problemas con los cables aéreos y sobre todo la rotura de veredas. Regalarle a los papás del bebé recién nacido se les llevaba a la casa un ligustro variegado. Son unos arbolitos amarillos y verdes que tienen una copa redondeada, que son ideales para veredas, no son grandes, no dan excesiva sombra, pero por lo menos es vistoso, no pierde las hojas, tiene hojas peremnes, no pierde las hojas en el invierno y bueno, era, a ver, para los papás que recién habían nacido su bebé iban a crecer juntos, el bebé con el arbolito, ¿no? Eso gustó mucho y bueno, se dejó de hacer, no sé por qué, si por problemas económicos, porque a veces había que comprar una gran cantidad de arbolitos, ¿no?